Finalizar un curso de verano y derechos humanos, más de 500 niños en Chihuahua. Pide CNDH superar visión asistencial para personas con discapacidad. Reveló estudio que 7.7 millones de personas sufren hambre en la República del Congo. Continúe en su pantalla para conocer los detalles de la información. Le doy la bienvenida a DH Noticias y le comento que jóvenes y niños concluyeron el curso de verano de valores de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua en Ciudad de Licias, Juárez y por primera vez en Camargo. Se busca motivar e integrar a la niñez y juventud para promover los derechos de cada individuo. Según un comunicado del organismo, el principal objetivo que tiene esta veraneada es complementar la educación de la juventud con talleres de teatro, karate, rap, arte urbano y baile. José Luis Armendariz González, presidente de la Comisión, reconoció que el proyecto debe continuar para orientar a la juventud sobre sus derechos y responsabilidades. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió un exhorto a la sociedad y a las autoridades a superar la visión médica o asistencial que gobiernos y población han dado a las personas con discapacidad para avanzar en la construcción de un nuevo paradigma en que más de 7.7 millones de personas en esa condición dejen de ser vistas como objetos de caridad y asistencia para convertirse en sujetos de derechos y obligaciones con pleno respeto a sus libertades fundamentales. Así lo expresó el primer visitador general de la CNDH, Ismael Slava Pérez, al participar en el acto inaugural del Foro sobre Mujeres con Discapacidad Visual Durango 2017 en la ciudad de Durango. Unos 7.7 millones de personas padecen hambre en el escenario de violencia y desplazamiento imperante en la República Democrática del Congo. Esto lo advirtió un informe divulgado hoy por el Programa Mundial de Alimentos y la FAO. Según el estudio, de junio de 2016 a 2017, el número de personas que padecen una situación de emergencia alimentaria muy cercana a la hambruna aumentó en 1.8 millones o un 30%. Las agencias de Naciones Unidas exhortaron a aumentar los suministros de comida y suplementos para combatir la desnutrición, así como de semillas y utensilios de trabajo para que los campesinos puedan sembrar nuevamente. El Fondo de la ONU para la Infancia afirmó que de los aproximadamente 5 millones de habitantes de la República Centroafricana, uno de cada cinco es una persona refugiada o desplazada y la mitad de ellos son infantes. En una conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de UNICEF señaló que en los últimos cuatro meses han recibido informes de violaciones a los derechos humanos, tanto a adultos como a niños, pero no pudo especificar cifras precisamente por las dificultades que encuentran para corroborar las denuncias. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Luciano Rivera, director de la revista Dictamen y Reportero de CNR TV en México, e instó al Estado a investigar el crimen para esclarecer su posible relación con la actividad periodística. De acuerdo a la información disponible, el periodista Rivera fue asesinado la madrugada del 1 de agosto en el municipio de Playas de Rosarito, Estado de Baja California. Cinco individuos habrían entrado en el bar donde se encontraba y uno de ellos disparó al periodista. Según información suministrada por el Estado, ese mismo día la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión giró un oficio al agente del Ministerio Público de Playas del Rosarito con el fin de solicitar copias cotejadas de la carpeta e iniciar la investigación. Esto es todo por nuestra parte, gracias por acompañarnos en este informativo. Soy Marcela Zamudio, hasta pronto.